Bueno, una jornada muy luchada, muy controlados, sabiendo, buscando todo el tiempo la referencia de lo que estaba haciendo el otro, pero al final ha habido que ir a un desempate y ha sido David Puig el que ha conseguido con un Verdi terminar una grandísima jornada y un grandísimo torneo. Pues sí, la verdad es que estoy muy contento. Ha sido un día muy largo, porque hemos empezado por la mañana, 36 hoyos, y se ha hecho muy largo. Pero bueno, con paciencia he luchado mucho y nada, al final los últimos 5-6 hoyos los he jugado muy bien y he podido llegar a un desempate, gracias a este chaval, porque solo hacía que Verdi es por delante, porque ir al par pasando más uno, la verdad es que es muy admirable. Ser menos uno de los segundos tiene la verdad. Y nada, pues al final he conseguido ganar el bello y estoy muy contento. Bueno, Sergio Parriego, que ha estado luchando también durante tres días a muerte. Las dos últimas jornadas han sido estupendas, tanto es así que en los dos últimos hoyos salías líder, pero ese último chip del 18 es el que te ha, digamos, sacado un poquito del partido. Sí, bueno, he jugado muy bien todo el partido. Como dice David, en la segunda vuelta he hecho menos uno, que es una vuelta, por así decirlo, la vuelta más difícil y la he conseguido llevar muy bien. Muy contento hasta ahí. Y luego, pues el 17, que es un hoyo muy complejo, muy complicado, lo hemos salvado muy bien con un par casi a Goverdi. Y al 18, pues bueno, he tirado la bola a la calle, he pegado un segundo tiro regular, pero bueno, todavía estábamos en el bánker. Y bueno, la sacada del bánker era muy complicada y el par con la entrada. Pero la verdad, contento y nada, darle la enhorabuena a David, que se lo ha merecido y ha jugado muy bien durante los cuatro días. Bueno, David Puig, campeón absoluto del campeonato de Madrid, uno de los torneos más importantes del calendario amateur nacional. Siguiente reto. Bueno, pues sí, la verdad es que este torneo es un torneazo. Es la primera vez que lo juego, pero con toda para el ranking. Y la verdad es que, como todos los absolutos, estoy muy contento por haberlo ganado. Y nada, pues ahora me voy a Francia dentro de un par de semanas a jugar un torneo, pero lo más importante, a preparar bien el campo para el europeo. Y nada, pues a intentar jugar lo máximo este verano, intentar jugar bien y intentar dejar a España lo más alto posible en los torneos de equipo. Y nada, a lo todo. Y Sergio, campeón madrileño, campeón de Madrid. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Bueno, ahora tengo la semana que viene el juego en mi club, el torneo de mi club allí, también valedero para el ranking mundial. Que a ver si, bueno, pues a ver si me consigo ganarlo y poder disfrutar de ello. Y luego me servirá de entrenamiento para ya los siguientes campeonatos de España. Que jugamos en La Coruña. Y nada, a ver si podemos hacer un buen torneo por allí. Bueno, enhorabuena a los dos. Y muchísimas gracias. Gracias.